Este domingo vamos a estar haciendo un evento de nosotros, de nuestro grupo Huellitas Sin Hogar, vamos a hacer Picni Fest Huellitas. Es una propuesta que bueno, nosotros este año no hicimos el Día del Animal con desfile que habitualmente íbamos haciendo año tras año. Este año queremos cambiar la dinámica, queremos invitar a la gente a que se sumen a un perrotón ahí en la plazoleta 20 de junio. Vengan con sus mascotas, obviamente con correa, pechera. También invitamos a la gente que quiera traer animales para dar en adopción. Ese día vamos a hacer una pequeña feria de adopción. Vamos a estar con los proteccionistas de otras provincias, de Monterrico, el Carmen, se hizo la invitación, espero que puedan venir también. Y más que nada, bueno, celebrar a nuestros amigos de cuatro patas, ¿no? Nuestros compañeros que ellos siempre nos brindan su amor incondicional. Vamos a hacer charlas de concientización, vamos a hacer sorteos, muchas sorpresas. Entonces estamos invitando a toda la comunidad que se sume a este evento. Qué bueno, ¿no? Todos pueden llevar sus mascotas, como lo decías, con correa, que tengan la precaución correspondiente. Así es, que traigan sus bolsitas sanitarias también, correa, pechera, a la gente que quiera traer animalitos para dar en adopción, que los traigan en cajas cómodas, con una manta. En caso también de que cambie el clima y haya lluvia, no vamos a hacer el evento. Siempre vamos a estar publicando en nuestras redes, así que estén atentos. Pero esperamos el mejor clima, a partir de las cuatro vamos a estar ahí en la plaza 20 de junio. Para inscribirse es simplemente llegar y decir el nombre del animal. Así es, en el momento, en la tarde, vamos a estar dando los números a la gente que quiera participar del Perrotón. Va a ser dos cuadras más o menos el trayecto, así que vayan con sus caninos, que les encanta correr, a ellos ustedes saben. Seguramente también habrán concientización con respecto a lo que es tenencia responsable de más cosas. Así es, vamos a estar con Mónica, con Taña, con Facu, con los chicos de Huellitas, hablando, sacándose sus dudas, porque por ahí mucha gente también dice, bueno, yo adopto un cachorro, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces siempre estamos ahí sacando las dudas de las personas. Gracias.